¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico de Alarcid y los invito a elevarse conmigo y vivir la experiencia Froggy Family Game. En esta ocasión tengo una comprita que hice medio jugada, puesto que el vendedor me dijo que no sabía si esta consola funcionaba. Y estamos hablando de ni más ni menos que el famoso Froggy, el Froggy que tiene el zapito, porque tengo otro Froggy que no tiene el zapito, sino que tiene una especie como de Mario medio oriental, que creo que ya lo he mostrado a la pasada en este canal. Con un sticker que dice Froggy. Y algo que me llamó mucho la atención es que esto es de chapa, está todo doblado. Un diseño de Mario al mejor estilo dibujo animado de la época de la Segunda Guerra Mundial estadounidense, un dibujo animado de propaganda. Y este es el modelo que viene con un LED, lo cual me vuelve loco, me encanta a mí. Y tiene el logo de Froggy, como verán acá, el logo que tanto queremos. Y esta especie de logo de Facebook también que tiene en el pecho, el zapito. Es un family típico, muy típico, y tengo entendido que es de los mejores families, los families más queridos junto con el Electrolab. Y bueno, la cuestión es que, como les decía, yo me jugué a que iba a funcionar. Y si no iba a funcionar, me jugué a que lo podía arreglar. Dos cosas ocurren acá. Uno, que si apretamos el botón Reset, miren lo que pasa. Se queda hundido ahí. Pero, lo que ocurre es que al día siguiente aparece de nuevo arriba. O sea que acá esto debe estar simplemente pegoteado. Algún tipo de viscosidad debe tener que hace que el botón se suba para arriba. Y otra cosa que ocurrió es que cuando lo apreté, no se reseteaba. Después también creo que tiene acá atrás estas cositas medio flojas. Porque me fallaba a veces el sonido, el video, no agarraba muy bien. Si no es eso, significa que tengo un cable de mierda. Los joysticks fue lo que más me sorprendió. Funcionan perfectamente. Están cagados a piñas. Pero la verdad es que al tacto son una delicia. Miren, este por ejemplo está bastante bien. Es evidentemente el que menos ha sido utilizado, por supuesto. Y tiene los típicos restitos de pintura en este caso. Generalmente estos pegotes blancos que tienen los cables, generalmente son del telgopor de la caja. Pero bueno, yo lo que les propongo es desnudarlo, ver cómo es por dentro, pegarle alguna que otra soldadurita para mejorar su rendimiento. Y después ver cómo funciona. ¿Me acompañan? Bueno, lo primero que hay que hacer, como siempre, es sacarle los tornillos que tiene acá atrás. Miren, tiene hasta las gomitas para evitar que la consola se mueva. Este colorcito me llena de emoción. Vamos a abrirlo. Algo que les recomiendo es que tengan un imán para así nunca pierden los tornillos. Eso sí, al imán no lo acerquen al Family porque capaz que lo termine destruyendo con el magnetismo. Bueno, vamos a abrirlo. Miren, algo muy lindo es que incluso conserva la tapita del conector para la pistola. Miren qué bien. Capaz que nadie enchufó jamás una pistola en ese conector. Miren, no hay ningún tornillo adentro. Y acá ya encontramos un pedacito que está un poco roto. Acá vemos, miren qué lindo, el mecanismo del LED. Y esto que no sé qué es lo que lo frenaba. Capaz que simplemente con una limpiadita con alcohol, esto ya va a empezar a funcionar mejor. Bueno, es un típico Family. No es de los famosos NOAC, sino que es un buen Family con sus circuitos integrados. La verdad no sabría decirles qué hace cada circuito, pero me dan unas ganas estos dos de desenchufarlos y enchufarlos que no tienen idea. Vamos a ver una sopladita. Esto lo que tendría que tener en este momento sería alcohol isopropílico. Que lamentablemente, bueno, estaba impreparado para cuando estés haciendo este video. Así que no lo poseo. Pero vamos a usar alcohol común. Todas estas partes de acá arriba las voy a limpiar directamente en seco. Vamos a sacarle el polvo que tenga. Muy por arriba. Porque está bastante limpio, la verdad. Además, por suerte ya sé que funciona. Así que simplemente con sacarle la mugre y limpiar un poquito las conexiones de este Family van a dar bárbaro. Una sopladita. Entre los chips. Para sacar cualquier tipo de polvo que quede ahí en el medio. Y vamos a ver acá atrás. Como verán, los conectores están todos bien. No hay nada que esté flojo. Así que no voy a necesitar soldar de nuevo esto. Evidentemente el asunto, el problema es en el cable que compré. Encima la peor de todo es que es un cable nuevo. Pero claro, los cables nuevos vienen con una calidad de mierda. Así que lo que... Así que lo abría el pedo, se podría decir. Pero yo me voy a privar del gusto de hacer que el botón reset funcione bien. Vamos a agarrar con esta misma servilletita. Un poquito de alcohol. Así que... Yo creo que ahí ya debería funcionar. Vamos a limpiar por si acaso también el cuadradito. No noto ninguna viscosidad, así que... No entiendo cuál era el problema. Está absolutamente flojo. Y esto funciona perfecto. Cerramos el Family. Y le vamos a pegar una probadita, les parece. Un poquitito... De alcohol acá. Por si acaso, ya que estamos. Y vamos a limpiarle... Los costaditos. Para que esté un poquito más limpio, más presentable, ¿no? Hay gente que esto lo sumerge en agua con no sé qué. Y lo dejan blanco, de verdad. Es increíble. A ver, miren esto. El botón reset ha vuelto a funcionar. A mí el Family amarillento me gusta, la verdad. Porque hay una cuestión romántica por ahí. De que tenga toda esa reacción que tiene el plástico. Porque esto no es polvo. Esto significa que es una reacción a la luz ultravioleta. Y miren que esto me parte un poco el corazón, ¿eh? Porque acá tendría que tener dos tornillos. Bueno, en mi empresa de conseguir los tornillos... He fallado. Así que este Family va a tener que estar como vino, que es así suelto. Capaz que se sostiene firmemente... Directamente por las... Por la presión entre las dos partes, ¿no? Así que... No debemos leer demasiadas vueltas más. Y vamos a cerrarlo. Y a darle una probadita. Está bastante firme, ¿eh? Lo bajamos con un poquito de alcohol. Y le limpiamos los bordecitos. El alcohol se evapora. Y como no llega a tocar la plaqueta, no pasa nada. Porque este... A partir de ahora... Probablemente vaya a ser mi familia de cabecera. Si su rendimiento es bueno. Y bueno, vamos a probar cómo funciona. El botón Reset... Bastante digno. Pero primero vamos a poner un cartuchito. En este caso... Final Mission. Encendemos y vemos que el LED... Arranca perfectamente. Vamos a subir un poquito de volumen. Bueno, los controles funcionan... Alucinantes. Algo esencial para un juego tan difícil como este. La imagen se ve bárbara. El sonido se escucha muy bien. Pero debo decir que... Tardó un poquito en arrancar el juego. No sé si será por el cartucho... O por el family. Por ahora no se tilda. Y también debo decir que... Los cables que tengo... Son medio... Una poronga. Porque hay que moverlos un poquito... Para que agarren bien... El sonido. La imagen. Pero una vez que agarran... Se ve bárbaro. Miren lo que es esto. La verdad que estoy muy contento. Porque me conseguí este froggy... A un precio que es excelente. Le pagué muy poca plata. Me jugué. A que funcionaba. Y bueno, funcionó. Yo así que ahora... Los dejo. Mientras me echo una partidita... Al final mission. No sin antes decirles... Que si les gustan los videos que hacemos... Se suscriban al canal. Lo compartan con sus amigos y amigas... En tu sesta del family. Síganos en nuestras redes sociales... Para... Ver material... Que por ahí... No tiene suficiente fuerza... Como para dedicarle unos videos... Y para enterarse de cuando subimos videos nuevos. Y si quieren dejar... Alguna donación monetaria... Para que podamos seguir comprando... Cositas y mostrarlas... Acá en el canal... Pueden hacerlo a través de la Cafecito App... Tienen todos los links... En la descripción del video. Eso fue todo... Y espero que les haya gustado. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!